SER PODCAST La cadena SER SER Aventureros José Antonio Ponseti Sous-titrage Société Radio-Canada ¿Qué tal aventureros? Buenos días, feliz fin de semana Fresquito según donde estéis Que la cosa está como está Algún día en estos madrugones Que nos metemos de fin de semana Tenemos que hablar de tema de desayunos también Porque aparte de la marranada esa que nos contaba Chema En su momento Que se guardaba las sobras de la noche anterior De la cena anterior y desayunaba Que daba miedo entre callos y demás Pues no sé, un cafecito Unos cereales, unas cositas Hoy me han dejado solo Si me escucháis me estoy tomando un café Pero lo estoy compartiendo con vosotras Y con vosotros a estas horas de la mañana Gracias por acompañarnos a través de la cadena SER Pues ya sabéis, en la península En Canarias En Ceuta, Melilla En las Baleares, que no me dije nada Que luego se me va la cabeza O gracias también a los que lo hacéis a través de la 1260 En la costa este de los Estados Unidos Ya he hecho todo Señor Ángel Colina, buenos días Buenos días, querido amigo Te echo de menos aquí a mi lado hoy Yo tomándome el cafecito en este puente largo Yo también en parte te echo un poco Bueno, a ver, no totalmente Porque claro, lo del desayuno Por ejemplo, yo que estoy aquí en la Cantabria Profunda Por cierto, si oís algún ruido por ahí Es que tengo por aquí a la familia Hombre, qué bien Los hermanos se despiertan 6, 7 de la mañana Están dando guerra Bueno, están a tope Oye, en Cantabria de churros también Tú que eres muy de churro y muy de porra Aquí, Ponseti, tú sabes que además los has probado El sobadito y la quesada Bueno Desayuno aquí exquisito Te comes un sobadito ahí de estos De medio kilo Con un cafetito Y te vamos Tienes energía para el resto del día Qué barbaridad A Barrabés también le tengo en el pueblo también Y no, en el pueblo también desayunan Bueno, bestia, Carlos debe estar preocupado Pobre, porque estos días Debería estar viniendo a desayunar a casa Y no, no está viniendo a desayunar a casa El Mundial lo ha impedido Pero él sí que debe estar desayunando bien Hola, Carlos Barrabés Buenos días Buenos días A ver si vienes ¿Qué desayunas tú normalmente? Hay un día en Benazque ¿Qué se desayuna por la mañana? Yo lo que me das tú Qué cara tan dura tienes No, pero aquí se desayuna fuerte, hombre Aquí además se hace una cosa Muy buena Que es el segundo desayuno ¿Sabes? Esto es como El segundo desayuno Es como en el Señor de los Anillos ¿No? Y yo viene de como De cuando se trabajaba En el campo Claro Y ya no se trabaja tanto En el campo Pues se tomaba A las 10 de la mañana Pues hacía uno Su segundo desayuno Con razón además Era una necesidad Pero un segundo desayuno ¿De qué? Porque si me dices Que es desayuna fuerte El segundo desayuno Ya es una media comida Tío Porque claro Sí, el segundo desayuno Puede haberlo en ganiza perfectamente No te comerás los huevos Esos envasados al vacío ¿No? Bueno Aquí Nosotros Al vacío No hacemos nada Nada, nada Hazme caso Hazme caso Pero muy bien Pues ahí os tengo Oye Carlos ¿Qué me vas a contar hoy? Porque en un rato Os voy a llevar a los dos A Camerún Pero eso es en un rato Que tengo por ahí a Pablo Llanes A ver ¿Dónde me llamas tú hoy? Pues a mí me gustaría Que nos fuéramos A hacer un viaje Increíble Con la mariposa monarca Que es algo que me tiene Impactado Monarca Sí, sí, sí Me imagino que nos llevarás Por México ¿Por dónde nos llevarás? ¿Por California? ¿Por todo eso? Hacia el monte Pelón Sí Hacia la montaña De las mariposas Que es una de las montañas Más espectaculares del mundo Qué bonito Y es sin duda Una de las historias Más bonitas De la naturaleza Y es muy inspiradora Esta historia Y además Yo creo que para el mundo de hoy En el que Sabemos que los humanos Si no nos apoyamos Unos a otros Pues no vamos a salir De esta ¿No? Del calentamiento global De las autocracias Yo creo que Es un gran mensaje navideño La mariposa monarca Y ahora Pero porque Ahora es la época En que se mueve la mariposa ¿O no? Pues fíjate Acaban de llegar a México Esto no se supo Durante mucho tiempo Vienen de Canadá Son 4.000 kilómetros Lo más espectacular de todo Que es que es sorprendente Es que se necesitan Tres o cuatro generaciones De mariposas Para llegar a México O sea Una mariposa se muere Pone huevos Y las siguientes Continúan su viaje Su objetivo O sea que No es la misma La que sale de Canadá Que la que llega a México No Pero sí que es la misma La que vuelve Eso es brutal La que vuelve Vive nueve meses Entre siete y nueve meses Se llama la generación Matusalén Y es Ellos Las mariposas Son súper conscientes De que la supervivencia Es una cuestión De la especie Es una cuestión compartida Entonces el viaje Es un viaje intergeneracional Van Van pasándose De unas a otras ¿No? Y tienen el mismo objetivo El objetivo es Pues su supervivencia Y la verdad es que Ahora mismo Están en la lista De especies protegidas Porque hay mucha deforestación ¿No? Durante muchos años Estuvo intentando hacer Saber cómo funcionaba ¿No? Y ya a principios De siglo pasado Ponían anuncios En los periódicos Para que la gente Dijera Dónde habían visto Las mariposas Y luego Unas seis mil personas Empezaron a etiquetar mariposas Y por casualidad Se descubrió Que iban Al monte Pelón A Michoacán A México Que ahora mismo Esto fue Una de las primeras acciones De ciencia ciudadana Del mundo ¿No? Y se descubrió Todo ese viaje Gracias a estas seis mil personas ¿No? Es alucinante Y cuando se supo Lo que pasaba Pues ahora Se está intentando Que haya turismo ¿No? Para que sea negocio Y para que no deforesten Más la zona ¿No? Y esto llevamos ya unos años Y parece que empieza a funcionar Todavía no está al cien por cien Pero cada vez hay más turismo A ver las mariposas En invierno En Michoacán ¿No? Qué chulo ¿Cuánto tiempo dices Que vive una mariposa? ¿Ocho o nueve meses? No La de la generación Matusalén Vive entre siete y nueve meses Que es la que vuelve O sea Que esa va De México De México a Canadá Es esa la que va Exactamente Y la que Pero esta es una generación Ultra resistente Porque las otras Van muriendo por el camino Sí Es básicamente Por no gastar energía No se muere Por no gastar energía Es alucinante Como te hace pensar En la importancia del individuo ¿No? Nosotros los humanos Que pensamos que Individualmente somos tan importantes Cuando vas a la naturaleza Y nosotros somos naturaleza Eso no hay que olvidarlo Hay que ver la importancia Que tiene la vida Por encima del individuo Es alucinante Oye Carlitos Y se mueven por zonas No sé si se puede saber eso Zonas calientes Cálidas O frías No sabemos Sí Sobre todo Eso sí Intentan buscar Que sean más cálidas Pero lo que más buscan Es que puedan comer O sea Que haya energía Y que tengan santuarios Que se puedan reproducir Necesitan bosques Lugares donde los huevos Puedan Puedan poner huevos ¿No? Tened en cuenta Que las mariposas estas Son espectaculares Han desarrollado Tienen tres mutaciones Genéticas increíbles Durante siglos y siglos Y que hacen Que sean venenosas Primero Pueden comer Y se alimentan Prácticamente siempre De una planta venenosa Que es lo que buscan Y ellas son venenosas Para prácticamente Todos los depredadores Menos dos o tres pájaros Que se han Que han conseguido adaptarse O sea La historia de la mariposa monarca Es una historia Que si fueras Un extraterrestre La explicarías Para explicar La tierra afuera Es increíble Qué bonito Si somos capaces De salvar La mariposa monarca Los humanos Seguramente Tendremos más posibilidades De salvarnos nosotros Yo le he contado Otras veces En el programa Pero yo Una de las experiencias Más alucinantes Que he vivido En un museo Y lo he vivido En el Museo De Ciencias Naturales De Nueva York Que hay una época Del año Que creo Que es ahora No lo tengo muy claro Ya no recuerdo Hacen Como una sala especial En donde Reviven Cientos de mariposas Viven Cientos de mariposas Porque hacen como Un bosque forestal En donde hay todo tipo Y toda clase De mariposas Para que veas Cómo se relacionan Cómo viven ahí Cómo se reproducen Es bestial Porque claro Te tienes que mover Con muchísimo cuidado Es una zona Que está aislada O sea Que vas entrando De uno en uno Pasas una serie De puertas Para que las mariposas No huyen Y tal Y de repente Estás en mitad Del museo Dentro de No sé cómo deciros Una cámara Tan grande Como yo que sé Un campo de fútbol Una cosa así A lo bestia Y vas caminando Y las mariposas Van a tu alrededor Se van posando Las ves De todos los tipos Están Están En zonas Puedes ver Porque hay Todo tipo de información Qué tipo de mariposa Es una Es una Alucinación Vamos Sales de ahí Con el corazón cambiado Absolutamente Oye pues yo no sé vosotros En la zona de Benasque Por ejemplo Yo aquí En la zona de Cantabria Yo últimamente Estos últimos veranos He visto menos mariposas Que otros años Hay menos Hay menos Hay menos Sí Hay este problema De los De los sulfatos Este problema Lo mismo que pasa Con las abejas ¿Verdad Carlos? Sí Vamos a ver Yo creo que Este es un tema Que hay mucha gente Investigando Pero es que Una cosa muy importante Es que los científicos Puedan trabajar libremente Y que descubran las cosas Porque Porque ahora mismo Lo que claramente Hay un ataque a la naturaleza Por muchos frentes ¿No? La deforestación Por muchos frentes Pero hay un tema muy claro Que es todo este tema De sulfatos De Y ese tema Es un tema Que hay que corregir Cuanto antes Es que Ten en cuenta Los insectos Son fundamentales Para la vida humana Total Lo dice cualquiera No sé Yo pienso que este mundo De las mariposas Lo que contaba Ponce Yo creo que es precioso Tú imagínate Que tu hija Mi hija Carmen Que estudiara esto Qué cosa más alucinante Imagínate que pudiera dedicar Su vida A que las mariposas Vivieran mejor Yo estaría súper orgulloso Yo también lo estaría Oye No lo vais ahí Que nos vamos a Camerún Porque Pablo Llanes Nuestro querido Pablo Que ya sabéis Que es parte de este programa Porque va y viene Estaban haciendo Una acción preciosa En Etiopía Pero Recordáis que la última vez Que pasó por aquí Nos contó toda la barbaridad Y toda la barbaridad Que estaban viviendo Con la guerra civil Que tienen montada ahí Y se han trasladado A Camerún O están por trasladarse A Camerún No lo tengo muy claro Creo que han llegado Hace poco creo Sí, sí No, no Nos vamos para Camerún Porque están recién llegados Y a ver que me cuenta un poco Cuál es el nuevo proyecto De la gente de Holistic Y cómo está siendo Este nuevo aterrizaje En otro rincón de África Hola Pablo ¿Qué tal estás? Buenos días Poncepi Este está a tope Qué bien te oigo Y yo a ti Y yo a ti Yo te oigo Te oigo animado Como siempre Y a tope ¿Qué tal? ¿Qué tal por Camerún? Pues joe Con la paliza del viaje Dos vuelos Pía Casablanca Cuatro o cinco horas de autobús Pero ya estamos aquí En Deschamps ¿Deschamps? Aquí a cuatro o cinco horas de Duala Ah, vale Y bueno Bien Recién llegados aquí Al Al hospital De nuestra Notre Dame De la Santé Que es un hospital Que tienen aquí unas monjitas Que son las Siervas de María Que bueno Que tienen la sede ahí en Chamberí Pero bueno Hemos llegado aquí hace nada Con Tomás Seppeldegui Que es el fundador de Coem Aquí hay una asociación maravillosa Que he venido a acompañar Que es la de Coem Que es Cirujanos Ortopédicos de España Por el mundo Y he tenido la gran suerte De venir con su fundador Y un equipazo Que ha traído aquí Con Inés Luengo Que es un aficio Que también Que ha estado aquí Antes ayudando Y bueno A ver qué podemos hacer aquí Porque la idea es que Mover o trasladar Todo el proyecto Que teníais montado en Etiopía En donde a día de hoy Es imposible Porque sigue Sigue la situación De guerra Y siguen las matanzas Y sigue todo el desastre Y trasladarte a Camerún Esa es la idea un poco Y seguir con ese trabajo Que estabais haciendo A nivel de tratamiento Y de formación De gente De fisios ¿No? De gente local O cómo vais a hacer Eso es Eso es Mira Tú sabes que en el Tigray Ahora mismo Se está negociando la paz Pero claro Es que A través de Ángel Orán Nos llegan noticias De que bueno Que empiezan a llegar Las ayudas Como tres semanas Después de que Se haya empezado Recuerda que en Sudáfrica Hace tres semanitas O sí Se empezó a negociar la paz Y bueno Y realmente nosotros Tenemos ahí Todo nuestro equipo Toda nuestra gente Dispuesta a ayudar Y lo bueno Es que hemos encontrado Una contraparte muy buena En las siervas de María Esto es a través de Marta Carreño Que es una persona Muy muy cercana A nuestra ONG Me habla de la hermana Pilar A la cual acabo de conocer Y bueno Y digo Joder pero si ahí está Inés Luengo Y luego resulta Que es que También ahí va a colaborar De vez en cuando Que me lo encontré una vez En uno de mis viajes a Armenia Me encontré Creo que fue en Frankfurt Al doctor Cristóbal Rodríguez Ahora mismo es presidente Jugador Es jugador de baloncesto Presidente de Leyenda Real Madrid Y joder El mundo de la cooperación macho Al final El mundo es como un pañuelo Y resulta que el doctor Cristóbal También está ahí Y bueno Yo digo Bueno Aquí tengo que ir Son muchas señales juntas Está muy fácil Para que vayamos Porque ya está ahí Coem Estos cirujanos otopédicos Y sí Y la idea es justo Lo que has dicho tú Pues todo el equipo Que tenemos de fisioterapeutas Y lo tenemos muy fácil Ya para empezar A atender pacientes En este caso de traumatología Pero ya sabes Que lo que nosotros deseamos Es encontrar niños discapacitados Sus familias para ayudarles Que allí me han dicho Que prácticamente no hay nada No hay nada Son como siempre Los grandes desaparecidos La situación aquí Por lo que he visto Es igual que Porque los esconden No Pablo Esconden a los chavales discapacitados Les da vergüenza ¿No? Exactamente En Etiopía Sabes que es como si fuera una maldición Aquí me tengo que enterar Acabo de llegar Y lo primero que he pedido Pero intuyes que será lo mismo Probablemente ¿O qué? Pues sí tío La verdad es que aquí Yo creo que tiene toda la pinta Que va a ser igual Es que no hay ningún programa Es que es como En sitios donde hay mucha necesidad Los niños con discapacidad Son como Es lo menos importante Primero da de coger a los que Pueden sobrevivir Y ya está Y bueno También tenemos mucho interés En desarrollar el proyecto de Matronas También yo quiero ver Si podemos ayudar A que haya menos niños Con parálisis Por la atención en el parto Y luego los de deporte Ya sabes Nuestro equipo de pedales Por África Nuestro equipo de coger rebote De bagoncesto Pues bueno Yo recién llegado Y con muchas ganas de ver Y de ayudar Ángel Que te veía por ahí Le quería preguntar a Pablo Un par de cosillas Una La sanidad La sanidad Hay sanidad pública Pero Tengo entendido Que es de pago Y claro La gente allí Supongo que la gente No tiene siempre La posibilidad de poder Pagarse la sanidad Eso por una parte Y la otra pregunta sería ¿Qué tal son las condiciones De seguridad Para vosotros Ahí para trabajar? Mira Yo hasta lo que he visto Las condiciones de seguridad Son buenísimas Aquí en el hospital Pues al principio Lo que me contaban Me contaba Tomás Es que aquí no había Prácticamente Un quirófano Ahí mal Ha venido Con muy pocos recursos Y la verdad es que aquí Tienen dos pedazos De quirófanos Que te digo Que a mí De cualquier hospital En España No le importaría Que tener algo así Muy bien Está muy bien equipado Se han hecho un trabajo Hace estos últimos años Y luego A nivel de seguridad Yo aquí me encuentro Muy a gustito Porque realmente Estoy rodeado de mi gente No he tenido la oportunidad Todavía de salir Y de las condiciones de seguridad Por ahora Yo las que he visto bien Ahora Lo de la sanidad pública Es así No hay seguridad social Y aquí Y aquí se han encontrado Muchos paralelismos Con Etiopía He visto el mapa Y casi están A la misma latitud Entre los 5 y los 9 grados Ahí están Un poquito por encima Al ecuador Hace casi el mismo tiempo Me ha sorprendido Y la verdad es que Las situaciones De la gente A nivel sanitario Es lo mismo No hay seguridad social Y la gente Como no se puede Costear un tratamiento Imagínate Aquí una cirugía Aquí lo que hay Es mucha moto Aquí de moto Por todos lados Por la carretera Moto, moto, moto Y ahí Claro Hay mucho Con unas condiciones de seguridad Evidentemente Viales Muy pobres Entonces aquí Yo me imagino Y lo que me cuentan También aquí Los traumatólogos Con los que he venido Que hay mucho accidente Fracturas abiertas Y si no se pueden pagar La operación ¿Qué hacen? Van al curandero Amigo Como en Etiopía Van a las aguas sagradas Aquí van al curandero Pero tú imagínate Una fractura abierta Con las posibilidades Que hay de infección Lo más difícil Siempre en estos casos Sabéis que es Controlar las infecciones Entonces Bueno Lo que hacen ellos Aquí es operar De manera gratuita Y formar a gente Sabéis que La base Cualquier programa De cooperación internacional La formación Igual que nosotros Hacemos en Etiopía Formación de fisios De matronas De pediatras Pues aquí ellos Están formando A dos médicos locales Y es genial Porque tienen sistemas También montados Que luego El seguimiento De los pacientes Lo hacen a través De internet A través de ordenador Y con control Desde España Y joe Pues la verdad es que Tiene pinta De que vamos a poder Ayudar muchísimo Yo la verdad es que Estoy muy contento Me ha merecido la pena Oye Ponsetti por cierto Dime He tenido que aguantarte La Casa Azul Ahí me he estado leyendo Un poquito Ah Te está gustando La Casa Azul O no Entre Sobada y Sobada Me leí unas paginitas No tiene mala pinta No tiene mala pinta Me caso Que te va a gustar Vas a llorar un poco Pero te va a gustar Dime Barrabés ¿Qué le querías preguntar A Pablo Pues Pablo Un poco saber Porque siempre Con todos estos temas Dices Bueno Lo importante será Que sea sostenible En el tiempo Que realmente Se pueda estar Suficiente tiempo Como para que una comunidad Pues crezca en salud ¿Cómo veis eso? Eso lo tenéis montado así ¿Intentáis que sea sostenible A largo plazo? Pues mira Yo si me he venido aquí Nosotros ahora tenemos Como viendo que en Tigray Todavía se puede Podemos tardar un poquito En volver Aunque tengo esperanza De volver en un año El próximo diciembre Justo Con la gente De Pedales por África Yo he venido aquí A Canum Porque he visto Que está la asociación Con la que vengo Con Coemes Muy seria Siempre tener Una contraparte religiosa Con gente que lleva Treinta años Ahí en el país Te da Te da también Mucha sostenibilidad Y yo precisamente Hemos tenido ofertas Pedidas a otros lados Y pues Cuestiones de seguridad País Y por temas De no sostenibilidad No hemos ido Y aquí Como tú muy bien dices Es muy fácil Que perduren el tiempo El hospital está Motado por las Cierras de María Son gente muy comprometida Los religiosos Todos los que tenemos Espatriados Hay que hacerles Un monumento De verdad Yo creo que todo Lo que se hable bien De ellos Nunca es suficiente Porque son gente Que no quiere protagonismo Las redes sociales Ahora que lo ocupan todo Pues ellos evidentemente No están en ningún lado Y a mí Para mí son los verdaderos héroes Y luego vamos a ir Yo ya os aviso De que seguramente En febrero vaya también A Uganda Aquí en Camerún Va a ser sobre todo Proyecto de fisioterapia Y en Camerún Va a ser Perdón Y en Uganda Va a ser Proyecto de baloncesto Por lo mismo Por lo mismo Lo que tú dices Porque ahí tenemos La sostenibilidad De que tenemos Un contacto A través de Diego Ramos De César Bueno que Tenemos la posibilidad De desarrollar Un proyecto de baloncesto Al cual le vamos a dar El nombre A esa escuela De Marisa Desde aquí Recordar a Marisa Que es la que Coordinaba Nuestras escuelas En Etiopía Con Sancha Con Mateo Ramos Que ha fallecido De cáncer Hace nada Hace Muy poquitas semanas Y tenemos la ilusión De sacar Esos dos proyectos Pero escúchame El proyecto De Uganda Es solo baloncesto Ahí no hay Tratamiento Vale vale Exacto Yo lo que Como Es que la pregunta Que habéis hecho Es muy buena Lo importante Es la sostenibilidad Es muy importante Tú no puedes llegar A un país Y decir Eh Además que queda hasta mal Aquí estoy yo En plan superhéroe Voy a ayudar Vosotros Que no tenéis ni idea Dejad Entiendes Tienen que ser ellos Los que nos demanden Nosotros de aquí Como te he dicho En Camerún Y lo que estoy viendo Es que es genial Porque es que pinta Adivino Es que Ya lo tenemos hecho Es que yo ya Es coordinar La llegada de voluntarios Y tal Habrá encontrado a los niños Pero tenemos Hay sostenibilidad Por las siervas de María Por Coem Es muy fácil En Uganda Pues lo mismo Yo no puedo llegar Y Venga Enseñame a los niños Discapacitados Hay un montón De barreras culturales Es muy importante Para la sostenibilidad Que habéis preguntado ahora Y que es la clave de todo En cooperación internacional De dar longevidad Al proyecto Es muy importante Que haya Un estamento gubernamental Que te conecte A esas personas Tú no puedes hacer nada Por ti mismo Porque luego Te puedes ir Y ya te digo Que queda hasta mal Lo importante es que tú Con el típico Buró Consejería de salud Consejería de deportes Te pongas en contacto Con alguien de allí Y que los desarrollen Ellos con tu ayuda Y luego Ya el resto Es muy fácil Porque nosotros Sabes con los contactos Que tenemos en Real Madrid Pues también con estudiantes Con Selección Nacional Luego tú llevas material Llevas tu alegría Tus ganas de ayudar Los voluntarios Es el alma De cualquier ONG Y luego ya todo es fácil Pero claro Lo que hay que saber Hacerlo con respeto Y es muy fácil de decir Pero no es tan fácil de hacer Ya Es el tener el respeto A los otros Y que no sientan ellos Que les estás invadiendo ¿Sabes? Su territorio Y como diciéndole Deja a mí Que no tienen ni idea Entonces bueno Por eso es lo más complicado Pablo Lo más difícil Ya El que crean en tu proyecto Claro Y necesitamos una puerta de entrada Entonces por ejemplo Acuérdate Ponce Que en Etiopía Yo llegué allí Pues vení Yo trabajé en Real Madrid Y yo iba a tragatar Y me llegué allí Y yo con Yaguito Sabes que es el capi de la ONG Con mi hijo Yago Llegué allí Y empecé a buscar a estos niños Y hubo algo fundamental Hay que recordarle a los oyentes Que tu hijo es descapacitado O sea que además El esfuerzo para tu hijo Fue brutal Quiero decir que Fue volar con la silla allí Y luego Que ellos vieran A un chico blanco Descapacitado ¿No? Preguntando por chicos descapacitados Yago todavía no tiene el suerte De llevarla allí Porque si me encantaría Pero si le conocen allí Por todas las imágenes Que tenemos Yago Es una persona muy dependiente Allí en Etiopía No hubiera sobrevivido Más de unas semanas de vida Porque tiene una vejiga Muy continente Por infecciones de orina Y bueno Realmente Dice si hubiese nacido allí Si hubiese nacido allí Si hubiese nacido allí Estaría muerto No hubiera sobrevivido Más de unas semanas Simplemente Yago necesita una profilesis antibiótica Muy específica Con antibiogramas Porque crea Como toda la gente Que se sonda mucho Y que recibe muchos antibióticos Crean cepas resistentes Es el problema que tenemos Con los niños Que tienen vejigas muy continentes Bueno Es una persona Pues que tiene que tener Muchos cuidados Claro Entonces bueno Yo el hecho de Imagíname mi hijo ahí Es que es muy complicado Hay que tener mucha sensibilidad Y bueno Y realmente Lo que estamos hablando De la sostenibilidad Y como estaba diciendo ahora Nosotros llegamos ahí Y la puerta de entrada Por mí fue Pues acompañar a unos odontólogos Empezar ahí Empecé con los niños Pero tú sabes Lo que abrió de verdad Todos que todo el mundo Te conoció Pues cuando llevamos ahí Unos uniformes del Madrid Y hicimos un Hicimos un campo de baloncesto De repente El deporte abre mucho Y todo ha unido Nosotros fomentamos Las horas a través del deporte Y bueno Tú siempre tienes que tener Una puerta de entrada Claro Ganarte la confianza Y es un clásico Es un clásico Pablo El llegar a nosotros Bueno Ángel y yo Que hemos recorrido medio mundo Hablar del Barcelona Del Madrid Hablar de fútbol A mí me ha salvado más de una vez Una vez me salvó el Madrid De un jaleo De un jaleo Sí, sí, sí Sí, sí No, no Te salva de mil líos Todo esto De mil líos Oye Pablo Una preguntita Venga la última Que nos vamos Que tenemos muchos seguidores También del baloncesto ¿Cuál es tu relación Con el baloncesto? ¿O ha sido? ¿Tú has jugado el baloncesto también? Sí, yo jugué Yo jugué en Estudiantes B Yo soy de la generación del 74 Gonzalo Martínez Escudero Cesar Río Añaki de Miguel Mi gran compañero Mi gran compañero 28 años me mantengo Me mantengo Me mantengo Ah, bueno, bien Una curiosidad ¿Los romanos tenían fisios? Pues los romanos Yo sé que los griegos Ya que están ahí Son contemporáneos Incluso un poco Anteten a los romanos En muchas cosas Ya tenían muchos Muchos Conocimientos de Muchos conocimientos de anatomía Fueron los que empezaron a desarrollar Y documentar todo este tema De cuidado del cuerpo Menzana, cuerpo de sano Todo esto Muy bien Y bueno Y yo, bueno Ya sabéis que estoy en Armenia Todavía sigo allí con el fútbol Y yo, pues bueno Fútbol y baloncesto Lo aprovecho para Para abrir puertas Claro Quien quiera ayudar a Holistic Corre que nos vamos Ayuda Venga Quien quiera ayudar a Holistic Se meten en Holisticproafrica.org Holistic H-O-L-Y-Z-T-I-T Si no que pongan Fisioterapia Pro África Y venga todo el mundo a ayudar Que muy bonito tal Decir que es muy mágico Lo hace muy bien Pero aquí Tenemos que dar ayuda económica Para cuando nos hagan La frontera de Tigray Que está a punto Lleva mucha ayuda allí Que tenemos que reconstruir Un montón de cosas La clínica Los hospitales Centros deportivos Y nada Ahí Pablo Llanes Cuídate mucho por Camerún Hablamos a lo bueno Un beso Te quiero Chao Adiós chicos Chao Chao Un beso 12 millones de segundos Que son A ver Cuatro meses y medio Madre de Dios Cuatro meses y medio Para decir hola Uno a uno A todos los oyentes Que tenemos Exacto Pues casi mejor Decimos hola oyentes Así en general Hola oyentes Y gracias por escuchar La cadena ser Hola Jorge Bravo Soler Y se acabó Recaredo Como sigas comiendo así Vas a perder la línea Y como sigas jugando Con el dichoso gorila Vas a perder la vida No todo es mentira Con Chema Rodríguez Y todo su equipo Antes de saludar a Chema Bueno le voy a saludar ya De una Hola Chema Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días señoritas ¿Cómo estamos? ¿Dónde te pillamos a ti? ¿En qué lugar del mundo andas? Pues me pillas en un lugar del mundo Llamado Madrid Ah o sea que tú estás como yo Ahí dando la cara en este puente Déjame que despía a Barrales Que tiene el lío por ahí Por Benasque Carlos Un abrazo enorme Venga adiós Cuidado No te quedes sin desayunar Yo me siento muy mariposa monarca Y yo estoy llevando el legado De todos los Benasqueses Y como muchos de los Benasqueses de hoy O sea que Me voy a ejecutarlo Anda Un abrazo enorme Hasta luego Adiós Varias cosas Esta semana Ahora nos va a hablar Nos va a poner un poco sucios El amigo El amigo Chema Pero antes de eso Dos cosas Que no se me olviden La primera Me han llegado varios mensajes Algunos Bueno estas cosas que nos pasan Ángel Chema Nos han llegado desde Colombia Hablándome de la caja azul Y de que si la podían conseguir Y que nos habían escuchado A través de ser aventureros Del podcast Yo es que estas cosas Me siguen Dejando boquiabierto Que la gente nos escuche Porque que la gente te escuche en casa Pues lo tienes ahí Dentro Asumido Digo yo Pero que la gente te escuche Desde fuera En podcast Pues te deja ahí Un poco descolocado Total Que de momento está en España Y creo que a través de Amazon La podéis conseguir Pero que desconozco Si ya Se va a editar La verdad es que El vuelo 19 Del que por cierto Esta semana Se cumplían 77 años De que había desaparecido El pasado 5 de diciembre Se cumplió 77 años Que había desaparecido El vuelo 19 El vuelo 19 Fue América En Colombia en concreto Fue número 1 Estuvo también en Ecuador En México En Argentina Así que bueno Espero que también Llegue la caja azul Pero que te iba a decir Por Amazon Si se podrá comprar Por Amazon Yo creo que sí Pero no sé si te la Te lo llevan a A todo el mundo Entiendo O sea que Claro yo creo que Si tú estás en Colombia Y vas a Amazon Y quieres comprar Y te lo llevan Yo también creo que te lo llevan Claro Sí sí O sea que nada Y dicho lo dicho Mi amigo Chema Nos ha dicho Estamos ahí Pero tempranito El mensaje con el que Amanecemos y abrimos el ojo A primera hora es Oye hoy Voy a hablar de De cosas así Sucias y tal Y digo Pero que me estás contando Pero que Que has hecho Pero como de cosas sucias Pues no sé No sé A ver A ver que dices No 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 Ponográficas no Porque ya No no Eso está vetado Eso está vetado Acuérdate Acuérdate Angelito Que nos vetó Sí Es verdad Sexy Planet Y no fui yo No fui yo No fuiste tú Pero alguna posibilidad De que vuelva Sexy Planet Pues mira Los que vetaron Ya no están Pero yo Yo por si acaso No lo traería De vuelta Pero los que Los que Nos quitaron la sección Ya no están Que lo sepáis Tú eres el vetador encubierto Bueno pues hoy El vetador encubierto Eso suena a superhéroe Chungo de Marvel Tío Yo te voy a dar Yo voy a dar el titular Y tú Ángel Oye que si tú Consideras que Como algo sucio Pues te sale algo Que tú consideras Pues tú ya le das Verás Yo lo que voy Yo voy a hablar El titular es Cuáles son los lugares Más sucios del mundo Más sucios Más sucios Sí En los que hayas estado Claro En los que hayas estado En vuestros viajes Cuáles son los más Cuáles son los lugares Más sucios Que cuando Cuando has viajado Has dicho Me cago en la leche Pero esto Sucio ya sea Por contaminación Ya sea porque La gente con la que Hayas estado Sucio de verdad No la típica Ay que sucio está París Por ejemplo No Hablamos de otros niveles Bueno depende Depende Hombre vale También Claro Si estuviste Y está muy sucio Pues aquí en Madrid Ha habido épocas Macho Que daba asco la ciudad Yo estoy de acuerdo contigo No ha habido épocas Es que hay zonas Todavía que sigue No ha habido épocas Vamos a abrir Vamos a abrir un melón Aquí complicado A ver Sigue Sigue Yo vivo en el barrio Seguramente en Serrano O en la Gran Vía La ciudad está limpia Pero yo vivo en Canillas Y te aseguro que el parque De atrás de mi casa No puede estar más sucio Está tan sucio Como los lugares De los que voy a hablar ahora Verás A ver Si tú entras en la lista De los 10 lugares Más sucios del planeta Pues aparecen lugares En China En India Bangladesh En Nigeria Relacionados con desechos industriales Desechos químicos Minas Etcétera Yo voy a hablar De la micro suciedad De la micro depredación De esa micro devastación Cultural Por decirlo de alguna manera Y para mí Yo los lugares Quizás esto va a sorprender Porque tenemos una idea romántica De las comunidades indígenas De las comunidades indígenas Y tal Pero yo Dos de los lugares Más sucios Y con más devastación Que he visto Los he vivido En las aldeas Gucholes De la Sierra Madre Mexicana Y en comunidades Seminómadas De la Amazonía Ahí Yo me he encontrado Porque La idea que tenemos Habitualmente Es de la de los pueblos indígenas Como los guardianes De la naturaleza Allí donde Bueno pues Se vive una Una riqueza Biológica Y tal Y eso no siempre es así Eso muchas veces es falso Porque eso nos viene De una imagen romántica Creada en Occidente En el siglo XIX XX más o menos Según El hombre natural Que vive En contacto permanente Con la naturaleza Pues es poseedor De todas las virtudes Entre ellas La ecológica Bueno la ecología Es algo que surge En el siglo XX De hecho En los años 60 70 Es cuando surge El concepto ecológico Yo me he encontrado En las aldeas huicholas Por ejemplo Llegar En las casas En los alrededores En las aldeas En los pueblos Toneladas y toneladas De desechos De basuras De elementos Tirados por todos lados Que a ellos No les llama la atención Y de hecho Lo curioso es Que en los lugares En los que preveían Que podían llegar Turistas O gente Eso los limpiaban mucho Porque ellos tienen la idea De que a un turista Si le gusta Que eso esté muy limpio O en las aldeas Amazónicas Conviví con Con varias comunidades Amazónicas Seminómadas Y estas aldeas Y estas aldeas Seminómadas Lo que hacen es Cazar Plantar Recolectar Hasta De forma Absolutamente Intensiva Hasta que Destrozan un espacio Todo lo que tienen Alrededor A 3, 4, 5, 6 kilómetros Alrededor Y cuando termina Se van al siguiente Y se van al siguiente Y se van al siguiente De manera que Esa imagen Que tenemos De 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 los indígenas Como Salvadores De la ecología Pues no son No es así ¿Qué significa? ¿Qué significa eso Que los indígenas Que estoy diciendo yo Que los indígenas Son unos sucios Depredadores No Devastadores No Sí y no No Es decir ¿A qué me refiero? No más que el tío Que tira un plástico Por ahí O deja unas latas Del botellón En la calle A lo que quiero llegar A lo que quiero llegar Que los indígenas Antes que indígenas Son humanos Y el ser humano Es por naturaleza Depredador Y devastador Y los indígenas mexicanos O amazónicos O africanos No son una excepción Y que la estupidez Es transversal Pero escúchame Puedo estar de acuerdo contigo Y es un debate muy complicado Este Que vamos a abrir Porque yo he estado En sociedades indígenas En Estados Unidos En reservas Oye Y están impolutas O sea No hay nada Fuera de su sitio Entonces Me imagino que esto También va por barrios Como nuestra realidad Yo creo que Yo creo que Yo ahí en Estados Unidos Concretamente Sí he visto lo contrario También en una comunidad indígena También Bueno Lo contrario ¿Qué quieres decir? ¿Sucia o limpia? No, de sucia Ah, bueno Que por eso Que en las zonas más desérticas Que están en condiciones De pobreza más grandes Que depende Pues irá por barrios Por eso Irá por barrios Pero escúchame A lo que quiero llegar Es a tumbar el mito A tumbar el mito De esa imagen romántica Del indígena Como guardián De la naturaleza Pero Cheva Que es complicado eso Porque habrá de todo Habrá indígenas Que son absolutos guardianes De la naturaleza Y otro que no Yo te hablo Que lo que yo me he encontrado En 30 años Viajando No me he encontrado Que tengan un valor especial Sobre la ecología Y que depredan Al mismo nivel Que cualquiera De los seres humanos Del resto de los seres humanos Aunque depende Que lo hacen A pequeña escala Me parece bien Pero Que al final Esto de los lugares Sucios del mundo Es complicadísimo ¿Por qué? Porque yo me he encontrado Tío En Asia En barrios Que echan para atrás Y me he encontrado En mitad del mar Frente a las costas De Panamá Islas de esas famosas De plástico Que dices Pero bueno Y esto como llega hasta aquí Como Pero es que no No me tengo que ir tan lejos Es que te vas a Sicilia Que es uno de mis lugares Preferidos del planeta Y sabéis que La gestión O en Nápoles La gestión de la basura Es una gestión Que se hace Pues con muchos intereses económicos Y estoy siendo muy educado ahora Y la basura aparece tirada En las autopistas Directamente Entonces Claro A eso a lo que vamos Que la estupidez La estupidez En este caso En este caso Devastadora Es transversal Claro En todos lados En la selva amazónica Pero Yo os voy a decir Uno de los sitios En los que más Me impresionó a mí Por ejemplo Que es uno de los países Más pobres del mundo Que es en Haití Por ejemplo Claro Imagínate Es que claro Cuando tú ves Esos barrios Donde se ha formado El chabolismo Como en muchas grandes Turbes ¿No? Esas llegadas De gente Que viene del campo Y tal Y que todo eso Se convierte en chabolas Y que todas las aguas residuales Todas van allí Es que salen De la puerta de casa Si, si Y ves a la basura Y luego El plástico Que es lo que decía Ponseti Otro de los grandes problemas De la suciedad En este mundo No, no Eso es brutal Es decir La presencia del plástico En todos los rincones Del planeta Es impresionante Pues bueno Te lo voy a dejar aquí Hermano No te voy a dejar Que me hables más De cosas sucias En esta mañana Hombre Que con lo bien que íbamos Pero bueno El resumen es que hay Zonas limpias Y son más sucias De todos lados Sí Nos ha abierto Ángel Nos ha abierto una ventanita Para ir para hacer Sin planes No, no La he abierto La he abierto La he abierto Que dice que los jefes Ya no están Que son otros Seguramente gente más abierta Más moderna A ver si es verdad A ver si es verdad Anda Dejadme en paz Hasta luego Cheva Venga Un beso Hasta luego Os voy a hacer una pregunta Queridos oyentes Al aire ¿Qué es Ucupacha? No sé si lo he pronunciado bien Espero que sí Me vais a decir Bueno, ahora Ponce nos va a explicar Qué es Ucupacha Probablemente suena Algo peruano Iríais bien Bien Pero si yo os lo cuento ¿Para qué invitaba Salva Guinot? Que es la persona Que tiene que contarnos Precisamente De qué va esta historia Y por qué está hoy En Ser Aventureros Hola Salva ¿Qué tal estar? Buenos días Hola, buenos días Encantado de saludarte Oye, que es Ucupacha Claro, porque Pregunta obligada Ahora mismo Claro Ucupacha Bueno, dentro de la cosmología andina Pues significa El mundo adentro Digamos el acceso A la Pachamama Y digamos Desde un punto de vista Terrenal Pues también Representa el proyecto Que junto con una serie De amigos Pues llevamos adelante Desde hace ya 20 años Qué chulo A ver, cuéntame Cómo es el proyecto Sí, bueno El proyecto es un proyecto Que nos hemos juntado Una serie de técnicos Relacionados con el tema De las cuerdas Escaladores Espeleólogos Bomberos Digamos diferentes tipos De personas Reaccionados con este tema Del mundo vertical Y apasionados Un poco del tema De la montaña Y lo que hacemos Es ponernos a disposición De los científicos Arqueólogos Antropólogos Para facilitarles El acceso A lugares inaccesibles ¿No? Y de ahí también Sale un poco El concepto De la arqueología vertical Entonces ese es un poco El eje Y digamos El espíritu Del proyecto Ocupacha Oye, Salva A mí me tiene fascinado Seguro que Ángel Te quiere hacer 20 preguntas Pero yo también ¿En qué momento Uno piensa? Porque a mí no se me habría ocurrido Tío Te soy sincero Y mira que me encanta La montaña Y que es parte De mi vida Pero claro Nunca se me habría ocurrido Que podíamos ayudar Con esas técnicas Que vas aprendiendo Cuando aprendes a escalar Cuando los espeleólogos Distintas modalidades que hay Podías echarle una mano A los arqueólogos ¿No? A descubrir Y a investigar En lugares Probablemente remotos E inaccesibles Como muy bien nos decías Bueno Esto arranca Pues en A finales O sea A principios del año 2000 Pues viníamos del Cotopaxi De hacer montaña De subir al Cotopaxi Del Chimborazo Y nos quedaba Un poquito de dinero Y nos fuimos a Machu Picchu Y estando en Machu Picchu Ostras Veíamos ahí indicios De unas líneas horizontales Y Y nos preguntábamos Si Si No lo sé Nos vino a la cabeza ¿No? Esa Esa pregunta un poco De Ese ánimo de explorador ¿No? Como tenemos siempre Los espeleólogos Oye Ahí habrán llegado Y a través de Gracias a un Buen amigo Que se llama Manuel Aparicio Llanta Un arquitecto En Cusco Pues nos Nos conectó Con las autoridades De entonces El Ministerio de Cultura Del Perú Y gracias a eso A través de la Universidad Llama de Primera de Castellón Firmamos convenios De colaboración Y así hemos ido Pero todo nació En Machu Picchu De ahí luego Hemos estado En muchos otros lugares Qué bueno Oye Salva Te quería preguntar Precisamente sobre eso Porque no es Bueno Supongo que no es lo mismo Pues igual El trabajo que podéis hacer En las zonas de Machu Picchu Que cuando trabajáis En la Amazonía ¿No? ¿Nos puedes contar un poco Las diferencias O qué es lo que hacéis En una zona En la otra? Claro Si estás trabajando En un contexto Digamos Arqueológico Pues es muy importante El entorno De no Digamos De no dejar Ningún tipo De muestra ¿No? Por ejemplo En la Amazonía Cuando hemos estado trabajando Con el águila Arpía Pues el Digamos Que las técnicas Que utilizábamos Eran técnicas De arborismo Para subir En los ceibos Que son árboles De más de 30 metros De altura Entonces digamos Que en cada contexto El contexto Es el que nos marca Un poco Los retos Y para nosotros El reto Es algo muy importante ¿No? Evidentemente La evolución De las cosas En estos últimos 20, 20 y pico De años Han cambiado mucho Ahora hay drones Hay otras cosas Que también Estamos utilizando Pues para Para poder Acceder O tener nuestros O llegar a nuestros objetivos Pero digamos Que el contexto Es el que Marca un poco El reto ¿No? Para hacer lo mejor Posible Oye ¿Qué tal se adaptan Los científicos? Bueno El proceso Sí, bueno Claro Digamos que Fíjate tú Que en la arqueología Fundamentalmente Que ellos están Muy acostumbrados A trabajar En los Digamos En el llano En los fácil acceso En los lugares Con fácil acceso Bueno Pues cuando Son capaces No solo de llegar A esos lugares A pinturas rupestres O contextos funerarios O caminos O acueductos El hecho De llegar hasta allí Pues para No solo llegar Si una vez llegan Trabajan Obtienen información Y en todo el proceso De formación Para que puedan Dominar las técnicas O O que Se fíen Para poder O que confíen En nosotros Para poder Hacer su trabajo Bien Pues digamos Que ves en ellos Unas caras De satisfacción Porque pues Nunca habían imaginado Que podían llegar ahí En definitiva Es una satisfacción Y son momentos Interesantes De compartir con ellos Qué gracia Oye Y os llaman ¿De todo el mundo? Básicamente Trabajáis en América ¿Cómo se hizo? Bueno hemos trabajado Fundamentalmente En América Latina Y sobre todo En Perú Digamos que en Perú Un contexto tan Vertical Con la cultura Inca Y digamos Precolombinas Pues digamos Que es donde tenemos Mayor Mayor Digamos Trabajos Por delante Que hacer Estamos en contacto Con algunas fundaciones Que ellos pues Manejan Saben del trabajo Que hacemos Y por supuesto Que estamos abiertos A colaborar En diferentes lugares Del mundo Pero donde hemos Trabajado fundamentalmente Es en Latinoamérica Oye La última Ya te dejo en paz La gente que quiera Saber algo de vosotros Que entiendo Que tendréis Alguna página web Pero la última es ¿Qué es lo más alucinante Que os habéis hecho? O sea ¿Qué es el sitio ese Que habéis dicho? Madre mía Lo que había aquí A lo mejor fue en Machu Picchu Cuando descubristeis eso ¿No? Sí En Machu Picchu Realmente Y lo que queda por hacer Fíjate que Solo estamos aún Cuarenta por ciento De lo que está explorado Pero digamos que Para nosotros Lo más Lo que más hemos Es el tema De la red de caminos Que hay colgando Que los turistas No conocen Pero una red De caminos Que están dando la vuelta Por Machu Picchu Que en algunos Todos estamos pendientes Bueno Estamos explorando ahora Que están situados En paredes De más de mil metros De altura Increíble Madre mía ¿Cómo sabemos más De vosotros? Nada Bueno Ahí tenemos la web Tenemos Tresopasulucupacha.com Sí Y en las redes sociales También Asociación Ocupacha En Instagram Pues también ahí Nos podéis seguir Y vosotros Quien quiera Pues siempre nos podéis llamar Para poder Seguir Informando Claro que sí Nosotros estaremos Encantados de seguiros Mira Yo te voy a seguir Ahora mismo ya En Instagram Un abrazo enorme Salva Y mucha suerte Muchas gracias a vosotros Hasta luego Hasta luego Ya veis el El proyecto Ocupacha Ya veis lo que están Haciendo esta gente Y luego cuando decís Oye Machu Picchu Han descubierto Pues resulta que a lo mejor Son muchos de los nuestros Los que están ahí Echando una mano En todos esos trabajos Oye ¿Cómo es el Instagram? Por si Perdona Ocupacha Ocupacha Ah Directamente Ocupacha Sí señor Con H intercalada Entre la K y la U Ocupacha Ok Ahí voy Seguimos Es un carnero de lapislazuli Con patas de oro Irónico que se apoye En el árbol de la vida Encontrándose en un lugar Tan lóbrego Los cadáveres Tienen los brazos Doblados sobre el pecho Algunos de ellos Llevan una copa Junto a la boca Piensas lo mismo Que yo Leonard Parecen sirvientes reales Que siguieron Una comitiva fúnebre Para luego inmolarse Junto a los restos Del monarca Ser historia Madrugada del sábado Al domingo Con Nacho Ares Caben Ser Eh oiga Venga Tengo una idea Conoce a mi patrón Jeff Wilson El circo es de él Tal vez le diera una placa Es una gran idea Ahora voy a verle Consigo la placa Y ya estoy en el tren Fantástico ¿Dónde está el señor Wilson? Está en el tren El espacio La última frontera Hasta alcanzar lugares Donde nadie ha podido llegar Querido Javier Gregory Buenos días Buenos días Hoy es el gran regreso El regreso de la Orión Estamos expectantes Porque es la primera vez Que una nave lunar Con capacidad Para llevar astronautas Aunque en su primera misión No los lleva Se está acercando Ahora mismo A 39.000 kilómetros Por hora Y va a atravesar En las próximas horas La atmósfera terrestre Esperemos que bien Va a tal velocidad Una velocidad no registrada Desde hace 50 años Desde el último Apolo 17 Va a tal velocidad Que ahora mismo Los centros de control De la NASA en Houston Estarán súper nerviosos Porque la fricción A esa velocidad En la atmósfera terrestre Va a provocar Un calor De 3.000 grados centígrados Un calor Pero que tiene que aguantar Claro Pero nadie la ha probado Hasta ahora Que a lo mejor Resulta que se nos tuesta La secadora ¿O cómo es eso? Yo confío Yo confío con la NASA Y además con la Agencia Espacial Europea Porque hay que recordar Que la nave Orión La fama se la está llevando La NASA Pero el módulo de servicio Como os he comentado Es europeo Es europeo Y el que ha inyectado La nave de regreso a la Tierra Es el módulo de servicio El europeo Y el que da oxígeno O el que dará oxígeno A los astronautas Es europeo también O sea Más vale que no falle Más vale que no falle Porque son un programa De 20.000 millones Y ¿Y dónde se supone Que cae eso? Pues está más que Previsto ya Y además Lo tengo vigilado Porque está mi hija allí Frente a las costas de San Diego Va a ser Por primera vez en 50 años Y cae al agua Cae al agua Va a amartizar Perdón Va a amartizar Va a amartizar Claro Y la verdad es que A mí esto no Fíjate es lo que menos me gusta De este programa El que vuelva A amedizar Que vuelva a caer en el mar Porque esto es muy antiguo ya Esto del mar El mar se hacía porque Era muy difícil Hace 60 años Cuando empezó el proyecto Apolo Estados Unidos no tenía El suficiente área Despoblada Para No se sabía muy bien Los cálculos no eran muy exactos No había grandes computadoras Pero ahora sí Pero ahora sí Y hay desiertos Efectivamente Y ahora sí Y puede caer en el quesito Que tú quieras Pero a lo mejor es muy cómodo Que caiga al mar Caer agua Pablo Rescatas y ya está Díselo al astronauta Del Apolo Que diseñaron la cápsula mal Y que se ahogó No, no se ahogó Pero abrió Le dije Bueno ya puedes abrir La compuerta Abrió Y la habían puesto Por debajo de la línea De flotación Y encima Le echaron la culpa Al astronauta Yo he abierto Cuando me habéis dicho Y estuvo a punto De palmar De hecho Hubo tal polémica Sobre todo los hijos Reivindicaron la figura Del padre Porque la NASA Le seguían echando la culpa Y los hijos Lograron que la NASA Fuera A San Diego Frente a California Recuperara La cápsula Que estaba Bastantes metros de profundidad La recuperara La volvieron a sacar Y volvieron a analizarla Dijeron No, efectivamente Es un error nuestro De los ingenieros Que hicieron la La compuerta Por debajo Me sorprende Que no hubiesen De la línea de flotación De trabajo Pero me sorprende Que con lo celosos Que son los de la NASA De todos sus cacharros No lo hubiesen recuperado Ya del fondo del océano No, porque le echaron La culpa al astronauta Los muy cachitos Lo arreglaron Claro, pero le echaron La culpa al astronauta A mí esto me suena Hay mucha guerra Entre los ingenieros Y hay una Una famosa Escena Que incluso se ha hecho Una película de ellos Que la primera cápsula Mercury Para ir al espacio La hicieron sin ventanilla Y todos dijeron Los astronautas Que vaya el mono Que vaya el mono Vamos a ir al espacio No vamos a jugar la vida Y no vamos a ver nada Venga, hombre No tengo palabras Gracias, Gregory Bueno, suerte para Orion Venga Y nos lo cuenta La semana que viene Cambiamos la página Prepararos Nuestro pequeño Gran hombre De las nieves Alfonso Ojea Don Alfonso Ojea ¿Cómo estamos? Hay nieve En este puente Se ha esquiado Se ha esquiado Se está esquiando mucho Y se va a poder seguir esquiando En todos los lugares De la geografía Menos Aquí cerquita de Madrid En el sistema central ¿Y en precios? Pues los precios Se están manteniendo Bastante Por ahora Porque claro Ten en cuenta Que muchísimas estaciones No están abriendo al 100% Tienen espesores De 30-35 centímetros Pero lo que parecía Hace 15 días Que no iba a abrir ninguno Con esto del puente De la constitución Que es el pistoletazo De salida oficial A la temporada Oye, pues es que no hay Quitando el sistema central Ninguna cordillera De la península Que no tenga alguna instalación De esquí abierta Nadie mantiene el debate De si hay que alargar En el tiempo El tema este De abrir más tarde Pero irnos más Ese es el debate Claro, ese es el debate Y se sigue Y sigue ahí el debate Claro, los operadores No tienen mucho interés Porque tienen esos Contratos de fijos discontinuos Que empiezan en una fecha Y tienen que terminar en otra Y ya asistimos Yo no sé cuántas Y tú lo sabes, Ponseti A cuántas temporadas Ya al final de la temporada Con más nieve Que al inicio Y no se ha podido prolongar Desde luego el paraíso Para los que también hacemos Como es tu caso El mío Esquí de montaña Porque bueno En el momento que cierran Las estaciones Los que hacemos esquí de montaña No necesitamos ya Ningún remonte Simplemente nuestra fuerza En las piernas Pero está siendo Un inicio magnífico Que cada vez Hay menos fuerza En las piernas Cada vez hay menos fuerza En las piernas La edad avanza No quería decirlo La edad avanza Bueno, bueno, bueno Cada vez nos conviene Más subir en remontes A ellos nos conviene subir Efectivamente Porque mira que El esquí de alpinismo El esquí de montaña El esquí de travesía El esquí famoso Es Mira que es duro Bueno, la ecuación Una vez Yo que lo practico bastante Son por cada Siete veces que se asciende Una se baja O sea, esa es la ecuación Qué curioso Bueno Lo he dicho Ha sido Y está siendo Y lo va a seguir siendo Pero desde luego Este puente ha ido muy bien En la penibética Ha ido muy bien Como no en Vaqueira A ver Por cierto Estación que volverá a coger En febrero que viene Nueva prueba Del campeonato Del mundo de esquí extremo Y En Sierra Nevada También copa Del mundo de snowboard Con el gran Lucas Eguivar El próximo año Gracias señor Gracias Ángel Colina Que nos vamos Que nos llevo para más Volvemos la próxima semana Ojo Desde Mérida La semana que viene Si no me equivoco ¿No? Estaremos en Mérida Ahí estaremos Sed felices Chao Suscríbete a Ser Aventureros Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los sábados A las 6 de la mañana Nos va a doler igual Cadena SER La Radio